Shalom, Ubrahá, Talmidim y Talmidó de la Torah y del Mashiach Yeshúa. Adonéinu, Moreno, Vergabeinu, Melechamashiach, Leolá, Baed. Volvemos a nuestros estudios que estamos compartiendo con ustedes. Esperamos que hayan tenido un tiempo de acercamiento al Eterno, un tiempo de reflexión. Que hayan tenido tiempo para practicar todas aquellas enseñanzas que el Eterno nos da a través de su santa y bendita Torah. Bendito sea él y su Mashiach, quien todas sus enseñanzas tienen un único y verdadero propósito. Y no es endiosarlo a él, sino volvernos en arrepentimiento genuino. Lo que en hebreo conocemos como Teshuah Shlemah, a nuestro creador. Como él dijo, mi Elohim, su Elohim, el Elohim de Israel, de Abraham, de Jad y de Jacob. Esperamos, esperamos que hayan puesto en práctica lo que nosotros estamos buscando compartir con ustedes. Esperamos también que hayan hecho mucha tefilá por nosotros acá en Israel, por el pueblo de Israel, la nación de Israel, por la santa ciudad de Jerusalén, por cada uno de los judíos alrededor del mundo. Y también por nosotros, vuestros servidores, vuestros hermanos, vuestros compañeros de camino. Y así mismo les recordamos poner sus miradas en lo alto, solamente en él. Porque él a través de sus profetas, muchas veces nos amó nuestro y a través de uno de ellos nos enseñó algo muy sabio que siempre debemos poner en práctica. Y es, maldito el hombre que confía en el hombre. Siempre, siempre tengan eso en cuenta, tengan eso en mente. Nunca tengan más alta estima de ustedes mismos que lo que el Eterno nos dice. Y nunca tengan más alta estima de absolutamente nadie, ni de nosotros mismos aquí en Israel, de lo que somos para el Eterno. Somos siervos inútiles que lo que tenemos que hacer, nos esforzamos por hacerlo. Somos consiervos vuestros, compañeros vuestros, compañeros de camino, ovejas igual que ustedes, talmidín de Yeshua, discípulos de Yeshua, humanos, que hemos escuchado la voz del Eterno y le hemos obedecido. Nos esforzamos por seguir los caminos de obediencia y en agradecimiento a sus preciosas y hermosas misericordias que son diarias con nosotros. La forma como encontramos de demostrarle el agradecimiento de que como pecadores haya tenido misericordia de nosotros, como ciegos haya tenido misericordia de nosotros y nos haya abierto los ojos. Es hablar a todo el que podamos para que también tengan la oportunidad de conocer la misericordia, la grandeza y la majestuosidad del amor de Elohim, que es para todos los hombres, primeramente para su pueblo y, segundamente, para todo aquel que quiera entrar a ser parte de su pueblo, ya que las puertas están abiertas, somos voz de Atalaya, más lo único que nosotros hacemos es dar el mensaje, no somos el mensaje. El mensaje es él, el mensaje es su hijo, el Mashiach, a quien ustedes deben seguir son a él, nosotros somos sus voceros, a él. Ese es el norte y es el norte que estemos nosotros en el aire o no estemos al aire, esté el canal o no esté el canal, es el legado que queremos dejar a cada uno de ustedes. Para que cuando hayamos salido de las grandes ciudades, para que cuando él nos haya sacado en ese éxodo, en ese exilio, no exilio, sino en ese éxodo, caminemos confiados, sabiendo que aprendimos la lección de parte de su hijo, Yeshua, y que fuimos entrenados en ser pastoreados por él. Fuimos pastoreados por él. Bueno. Esperamos que hayan estudiado, pues, y que estén poniendo en práctica lo que él pone en nuestros corazones para compartir con ustedes. Seguimos con la Parashah para esta semana, para este Shabbat. Veníamos de la Parashah Tzab, del libro de Levítico, de Baikra. Entramos ahora en la Parashah Shemini y queremos compartir con ustedes, conforme a lo que dice el título, ¿Quieres conocer la gloria del Eterno? Cuando nosotros leemos todas estas Parashah, nosotros podemos resumir y podemos ver que hay un propósito en todas estas cosas. Hay un propósito en que él nos saque de la tierra de pecado. Hay un propósito con que él manifieste su poder, su gloria, a través de señales y de prodigios y también de castigos sobre los que lo aborrecen, lo rechazan. Hay un propósito con él, sacarnos a prueba. Hay un propósito con él, darnos ordenanzas y mandarnos construir una tienda con todos sus ornamentos, con todos sus utensilios. Y también aprendíamos que había un propósito con respecto a los Corbanot. Nos acordamos que viene de la palabra Karev, que es cercanía, acercarnos, leit Karev, acercarnos a. Y todas estas cosas giran alrededor de que él venga a habitar en medio nuestro. Y que él venga a habitar en medio nuestro va a producir un acontecimiento físico. Y es la aparición de su gloria. Que nosotros tengamos la oportunidad de llegar a conocer su gloria. Amados, para el que no ha tenido una experiencia personal con el Eterno, para el que no ha tenido la oportunidad de conocer un poco de su Chejiná. Porque realmente su Chejiná nos ha sido quitada. La Chejiná que se manifestaba en el Bid Amigdash, en el templo. La plenitud de esa Chejiná, en este momento, ningún hombre la puede percibir. Podemos percibir pequeños destellos. Podemos percibir su presencia desde un nivel muy bajo. Porque cuando su gloria llenó el Bid Amigdash, antes de eso llenó el Miscán. Estamos hablando de la primera tienda de reunión, luego fue construido el primero y luego fue construido el segundo templo. Estamos hablando del primero, que era una tienda móvil. Así como nos va a tocar a nosotros, a cada uno de nosotros, nos toca en nuestro corazón construir una tienda móvil. Cuando nos estemos moviendo, cuando estemos huyendo, eso es lo que él desea. O sea, su propósito, su deseo no ha cambiado. Él desea venir a habitar en medio nuestro. Y con eso desea que nosotros experimentemos su gloria. Yo te quiero decir algo de parte del Eterno, como experiencia adquirida en más de veintitantos años, casi treinta años ya. De haber sido llamado a su servicio y de haber sido redimido por la sangre del Cordero. Yeshua HaMashiach. Si tú no has tenido una experiencia real con su gloria, no le has conocido. Tú puedes tener contacto con el Creador a través del conocimiento. Tú puedes conocer muchas cosas acerca de él. Tú puedes tener contacto con el Creador a través de la obediencia. Tú puedes ser una persona muy obediente. Pero necesitas, necesitas conocer su gloria. Porque cuando el hombre tiene contacto con la Shekinah Divina, es cuando el hombre es transformado. Voy a dar un ejemplo. Es como una matica. Vamos a ir en otras palabras latinas. Una mata, sí. Un vegetal. Es como un vegetal. El vegetal va a tener el color verde por la acción del sol con la clorofila. Una, un vegetal que no es expuesto a la luz del sol, no tiene ese color. No tiene. Puedes hacer el ejemplo. El ejercicio es muy sencillo. Toma un vegetal que tengas, una flor, una matita, una rosa, en una maceta. Y ponla en la oscuridad. Igual, dale agua. No se va a morir. Pero va a perder su color. Se va a poner blanca. Blanca. Pierde el color verde de la clorofila. Asimismo, tú no vas a tomar el color de Elohim. Si no te expones al sol de él. Si no traspasas esa cortina. Y él tuvo que diseñar una estructura y unos ejercicios especiales que nos impulsaran o nos empujaran a cruzar esa cortina. Y precisamente usa nuestra necesidad de limpiar nuestras almas. Porque todos los días nosotros nos ensuciamos almáticamente. Seas el sadi que seas. Seas Abraham, seas Moshe, seas David. Todos. Porque estamos en un mundo contaminado. Un ejemplo. Yo voy a una tienda. Compré una camisa blanca. Está totalmente blanca. Me la voy a estrenar el otro día. Me baño perfectamente. Jabón, champú. Me la pongo. A la media hora miro el cuello cómo está. Pero si yo me bañé por la mañana. Sí. Pero hay polución en el aire. Yo no veo esas partículas de polvo y se van pegando a mi sudor. Y cuando sudo, ensucio la camisa blanca. Por eso no hay tal de que no, 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 no. Póngase esa camisa dos días seguidos. No, se va a percudir. Una camisa blanca se tiene que lavar todos los días. Que me la puse solamente por la mañana. Bueno, llegue y lave y lave y cuélguela. Para que mañana esté limpia. No, 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 no. Es que solamente la usé dos horas. Mañana la uso. Otra hora. Para una entrevista. Luego de eso aguanta tres días. No. Cuando te des cuenta está amarilla. Está percudida. Coge un color sucio en el cuello y en las mangas. Que no lo vas a poder quitar ni con lejía. Así nos pasa a nosotros. Porque no estamos en el jardín del Edén. No estamos en el gran Edén. No estamos en contacto con la gloria de Elohim. No. Estoy hablando de un contacto real. No les estoy hablando de fábulas, de ungidos, de hombres que, uy, ese hombre está en la presencia de Elohim. Ese el ungido. No, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de algo real. Santidad les estoy hablando. Esa santidad que se le pega a la persona. Y que se le nota. Es ese brillo en el rostro que tenía Moshe. Que la demás gente no lo soportaba. Es ese bronceado que toma la persona blanca cuando va a la playa y se expone por horas al sol. Ahora lo vamos a... Voy a dar el ejemplo de un turista. Viene un alemán. De contextura. De piel blanca. Y se va a las playas de España. En verano. Y cuando vuelve. Sus amigos le dicen. Oye, y estuviste veraneando, ¿no? O se va para el Caribe. Pero lo ven que llegó igual o más blanco. Le dicen. Pero de verdad estuviste en las playas del Caribe. No se te nota. No se te nota. Llegaste igual de blanco. Esperábamos que ibas a llegar bronceado. Pero él dice. No, es que me la pasé en el cuarto de hotel viendo Netflix. Ah, no. Pues valiente gracia. No te bronceaste. Me la pasé en el cuarto de hotel viendo unos documentales sobre las playas del Caribe. Tremendas. Las conocí todas por Netflix. Así nos puede pasar a nosotros. O te puede estar pasando. Oye, ¿tú conoces la gloria del eterno? Sí, 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 sí. Oye, me he visto unos documentales de unas personas que hablan sobre la chequina. Tremendo. Es como si la conociera. No, 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 no. La gloria del eterno no la puedes conocer por YouTube. No la puedes conocer por Netflix ni por Facebook. La mejor enseñanza no te puede llevar a conocer la gloria del eterno. Es una experiencia personal entre tú y él. Y aquí vamos a leer cuál era la clave. ¿Qué pedí a él que hiciéramos para que manifestara su gloria delante de nosotros? Para Shashmini, capítulo 9 del libro de Baikra, Levítico, en sus primeros 14 versículos, dice, Y el día octavo, Moshe llamó a Arón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Arón, Toma para ti un becerro para sacrificio expiatorio y un carnero sin defecto para holocausto y ofrécelos al eterno. Le dirás a los hijos de Israel, Tomad un macho cabrío para ofrenda expiatoria, como así un becerro y un cordero sin defecto para holocausto y también un buey y un carnero para holocausto pacífico al eterno y una ofrenda vegetal escaldada en aceite. Porque hoy el eterno se aparecerá a vosotros. Y trajeron lo que había ordenado Moshe al Mishkan y se aproximó toda la congregación ante el eterno. Y Moshe dijo, esto es lo que ordenó el eterno para que lo hicieras y la gloria del eterno aparecerá ante vosotros. Expiación. Holocausto continuo. Tú puedes ver videos de Torah High todos los días, mañana, tarde y noche. Puedes ver videos del hermanito tal, del rabino tal, todo lo que quieras. Tú te puedes llenar de literatura sobre Elohim. Tú puedes llenarte de libros sobre la Shefina. Pero nada de eso te hará conocer o experimentar la gloria del eterno. Solo si haces lo que él nos ordenó y que nos ordenó él. Y si nosotros meditamos, por eso es que nosotros no conocemos la gloria de él. Porque no hacemos lo que él ordenó. No hay becerros. ¿Cómo voy a matar becerros? Es más, ¿cuánto vale un becerro? ¿Cuánto vale un cabrito? ¿Cuánto vale un este? ¿Cuánto? Un momento. No te preocupes. Si no hay, está tu corazón. Acuérdate que esos Corbanot eran una forma a través de la cual él quería un ¿qué? Acercamiento. Él lo que quiere es que hagas un holocausto de acercamiento a él. Tiempo a solas con tu Creador. Exponte a él como el turista que va a la playa y se expone al sol y por el tiempo que invierte exponiéndose al sol, su piel produce melanina por el efecto de los rayos del sol y toma ese color bronceado. Si tú quieres tomar el color de la santidad, tienes que exponerte a la presencia del Eterno. ¿Y cómo me expongo a su presencia? Presentando sacrificio. ¿Pero qué sacrificio puedo presentar? La sangre de Yeshua. Sacando tiempos con él. Encendiendo un fuego. ¿Pero qué fuego enciendo orifica? No, no, no. No vayas a quemar tu casa. No vayas a quemar los muebles. Enciende el fuego de la alabanza. ¿Te acuerdas? Que se prendía incienso. Y que está escrito en el libro de Revelaciones de Apocalipsis que es el incienso. Las oraciones de los santos. ¿Alguna vez has escuchado la frase, cantar es orar dos veces? ¿Cuáles crees que son las oraciones que más le agradaban al Eterno? Los salmos del rey David. Porque él no solamente oraba, él componía poemas, él le cantaba al Eterno. Él quiere escuchar nuestros cánticos de alabanza, sacrificio de alabanza. Donde nosotros en esos cánticos ponemos nuestro corazón. Donde en esos cánticos presentamos el corbán, jatá, el corbán por los pecados. Donde en esos cánticos pedimos perdón. Donde en esos cánticos nos arrepentimos. Donde en esos cánticos confesamos que somos pecadores y que necesitamos de su perdón y su reconciliación. Cánticos de agradecimiento de ese corbán toda. Donde nosotros agradecemos por la vida. Agradecemos por el perdón. Agradecemos por todas las cosas que nos da. Y por las que nos da también. Y por las que nos quita. Porque sabemos que todo es para bien. Y presentamos también cánticos, cánticos de paz. Donde pedimos por la paz de Jerusalén. Donde pedimos por la paz de Israel. Donde pedimos por la paz de cada judío en el mundo entero. Por la paz de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra esposa. De nuestros padres, de nuestra familia. Y presentamos ese corbán, shalom. Y donde cantamos también. Exaltando el nombre de su hijo. El Mesías, el Cordero. Yeshúa, jamashía. Honrándolo y exaltándolo como el rey de Israel. Como el Mashiach verdadero. Presentando holocausto de expiación. Y todo esto amerita invertir tiempo. Invertir tiempo, amados. Tú puedes creer en Yeshúa. Tú puedes creer en Yeshúa. Yeshúa es el Cordero, ¿cierto? Yo podía llegar al Beid Amigdash. O al Miscan. Estamos hablando del Miscan primero. O sea, cuando era solamente una tienda de reunión. Y llegar con un Cordero. Y listo. Lo dejo ahí. No presenté nada. Tengo que tomarme el tiempo como mínimo una hora. Es que, ¿qué es una hora, amados? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas horas dormimos? ¿Cuántas horas invertimos cocinando? ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Cuántas horas pereceamos? Hay veces un hombre o una mujer es capaz de darle cantaleta por más de una hora a su cónyuge o a sus hijos. ¿Cuántas horas pasamos al frente del celular? De la tablet, de la televisión, de la televisor, de Netflix. Una hora es un cerrar y abrir de ojos. Hoy en día pasan tan rápido. Pero muchas veces no sacamos ese tiempo para invertirlo. Cuando el Eterno nos está hablando de lo que tenemos que hacer para que su gloria aparezca delante de nosotros. Por nuestro bien, por nuestro beneficio. Nos está hablando de quiero pasar tiempo contigo. Quiero pasar tiempo con ustedes para que me conozcas. Si nosotros no nos exponemos a la Shejna, a la gloria del Eterno, al Kabot del Eterno, al Tifere del Eterno, no vamos a poder irradiar Kedusha. El solo estudio de la Torá, el solo conocimiento de las palabras del Mashiach, la sola obediencia mecánica a sus mandamientos, no nos dará ese bronceado. Es la característica de que alguien está conectado con el Eterno. Y yo te digo una cosa. Nunca, nunca, nunca te arrepentirás de haberte expuesto a su presencia, a su gloria. Porque Él te transformará vez a vez, vez a vez, y no serás nunca el mismo. Enamórate de su presencia, busca su presencia. Y si no lo habías hecho, te invito a que desde hoy lo intentes, lo hagas. Y vas a darte cuenta que no te arrepentirás nunca de haberlo hecho. Porque lo más hermoso que hay es pasar tiempos en su presencia. Que el Eterno te ayude, a ti y a mí. Que el Eterno nos ayude a cumplir este mandamiento. Tal vez no lo podemos cumplir en el Beit HaMikdash, pero lo podemos cumplir en el lugar secreto. Él y tú, Él y yo, Él y nosotros a solas, allí. Donde podamos encender ese fuego de la alabanza, de la exaltación, y podamos abrir nuestro corazón y presentar toda aquella selección de Corbanot que Él nos dejó. Pero, cualquiera que sea el que tú necesites, o todos, puedas pedir perdón, puedas espiar por tu pecado, puedas agradecer, puedas pedir por paz, puedas presentarlo por acción de votos, te deleites, presentes uno. Este es sacrificio de paz. Y después de que ya se haya consumido en el fuego de la alabanza y de la exaltación al Eterno, saques otro. Este es Todá. Este es un Corban por agradecimiento. Este es por un pecado que te confesé y quiero expiarlo. Y de esa forma, conozcas más, personalmente a Yeshua. Es el Corban principal. Te acerques a tu Padre y lo puedas conocer. Esa debe ser nuestra fortaleza. Esa es nuestra invitación. Y ese ha sido siempre el propósito que el Eterno, desde un comienzo, ha tenido con nosotros. Que sea su voluntad, que nosotros, como remanente que queremos ser de Él, nos esforcemos. En hebreo, en español, traducen con una palabra que me parece formidable para explicar lo último que les voy a decir. Y es la palabra sacrificio. Ustedes saben que en español, Corban, acercamiento, si lo tradujéramos al español, debería quedar como acercamientos, los acercamientos, pero no se tradujo así, no lo traducen así, sino sacrificios. Pero esa palabra, aunque mal traducida, es excelente, porque ¿qué es un sacrificio? algo que te cuesta. Sencillo, se los pongo sencillo, a manos. Elohim nos da todo. ¿Qué nos pide? Poco. Él no te está diciendo, presenta sacrificio, haz un esfuerzo 24 horas del día, te está pidiendo una hora de las 24 que te dio. En la mañana y una hora en la tarde. Hacerlo vale la pena. Sacrificio, algo que te cuesta. A mí me costó mi hijo, nos dice. A mí me costó mi hijo, su sangre y su cuerpo. Yo lo único que te estoy pidiendo es tiempo. Que te esfuerces. Un sacrificio es algo que te cuesta. Costaba en ese tiempo. ¿Cuánto creen que costaba un cabrito? ¿Cuánto creen que costaba la harina? ¿Que costaba mandar a hacer o hacer los panes? Las tortas. Las tortas. Un cordero. Un novillo. Costaba dinero. Costaba tiempo. Costaba proceso. Era un esfuerzo. Claro que uno tiene que hacer esfuerzo. Porque esta carne quiere salir corriendo. Estamos afanados. No es que se vienen los últimos tiempos. Corra, 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 corra. ¿Para dónde? No sé, pero corra. Se nos dificulta. Nuestro yense. Anda en patines. Cuando no va en moto. Hay que poner el freno de Emuná. Frena. Como mínimo saca una hora. Si lo puedes hacer dos veces al día. Es lo que está ordenado. Sacrificio presentará. Holocausto de expiación. En las mañanas. Un cordero sin tacha ni mancha. Y en las tardes. Les dejo otra reflexión, amados. Miren los pajaritos. ¿Cuántas veces al día arman sus sonatas musicales? Dos veces al día. ¿Cuándo? Cuando van a empezar labores. El pajarito le dice a la pajarita y a sus pajaritos pequeños cuando se levantan. Bueno, vamos a salir a trabajar. Mija, vamos a salir a trabajar. A ver. Saque la flauta. Y le enseñan a sus hijitos, los pajaritos. Vamos a alabar al creador para que nos dé un buen día. Para que se le caiga hartas boronas a la gente en la calle. Para que los arbolitos tengan hartos frutos. Y empiezan una sonata celestial. ¿A quién cree que le cantan los pajaritos? ¿Usted cree que el pajarito le canta a la pajarita? ¿O algún reality? ¿O que quiere grabar, que lo escuche algún... Algún... Cazatalentos para grabarle un CD? No. Le cantan al Eterno. Es lo más hermoso. Y salen a trabajar. Y salen a trabajar. Es una sonata, uf, como 10, 15 minutos. Y aún trabajando, aún moviéndose, siguen cantando. No igual, pero va. Y cuando vuelven, empieza otra vez la sonata. A la caída del sol. Antes de acostarse. Uy, qué día tan tremendo me va a acostar. Un momento, un momento, mijo. No, no, no. Acuérdense de la sonata. Ay, verdad. Llame a los pajaritos chiquitos. Vamos. Todos. Uno, dos, tres. Cogen a sus flautas y... Y es hermoso. Aprendamos de la naturaleza. Que el afán y la ansiedad de obedecerle no nos haga infringir este mandamiento. ¿Por qué estamos tan apurados? Es que rápido el refugio, el refugio. Rápido. Aquí, allá. Que no, que construya. Que esto, que guarde. Que la comida. Que el agua. Que el alimento. No, no. Que lo que dicen allá de Israel, la talaya. Que aquí, que allá, que lo otro. Y tan cansado que... Ay, Elohim, gracias. Mañana, mañana hablamos. Y la mañana. Hay que salir. Tenemos que ir por aquello. Que hubo el abuelito. Que por acá. Que no se quede. Que por aquí. No, no, no. Que venga. No, no, no. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Y caemos en el error de alejarnos de su gloria. Y se nos empieza a quitar el bronceado. Me pasa a mí, amados. Se los comparto. Nos pasa a nosotros. Le pasa a mi esposa. Al abuelo. A todos. Y el problema es que cuando se nos empieza a quitar el bronceado, se nos empieza a ver el color natural. Y quieren que les diga una cosa. El color natural nuestro no es muy bonito. Porque se nos empieza a ver la carne. ¿No te ha pasado? Dejas de buscar su rostro. Y empiezan los choques con tu esposa. Y los choques con tus hijos. Y los choques con el conductor del bus. Y con el empleado del banco. Y como que te sientes y tú dices. ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ah, no. Eso es que no he leído Torah hoy. Y lees Torah. Pero igual. Algo pasa. Y se te quita el bronceado. Se te quita la kedushah. Ya no te machucas un dedo. Ya no dices barujashem. Aleluya. ¿De dónde salió esa palabra? Pues del bronceado que se te está quitando. Pero caes en cuenta y dices. Es que he dejado pasar tiempo sin cumplir el mandamiento. De acercarme a él. De acercarme a él. Ay. Y vienes y te acercas. Qué delicia. Ay. Te sientes como cuando dejas dos, tres días de bañarte y empiezas. Y esas moscas qué. Oiga. Esas moscas qué. Esas moscas son a causa tuya. No es que no te has bañado. Ya te empiezan a perseguir. O empiezas a decirle a tu esposa. Uy, mi amor. Pero huele como a abono. Huele como a coma. Y ella. Huele a ti. Ay. Ay, verdad, ¿no? Es que en el desierto. Es que en este corre, corre. Y vas y te bañas. Ay. Qué ducha. Y sales como un bebé. Así pasa. Así pasa. Cuando nosotros dejamos de ir a su presencia. Y empieza a salir ese mal olor. Ese olor a carne. Ese olor a carne. Hay que quitarlo. Y se quita con la que ducha. Y la que ducha es el bronceado que vas a adquirir si sacas tiempo. No sé qué horas son allá. Pero si tienes tiempo y no lo has hecho aún. Después de que se acabe este video. Por favor, mi invitación es no pierdas el tiempo. Sal corriendo a darte un duchazo de su presencia. Para que salgas con esas vestiduras. Oh, que como Moisés, Moshe, la gente no soporte el brillo de tu rostro. Y te digan, por favor, póngase. Póngase un pañuelo porque su rostro brilla de una forma impresionante. Tenemos que dejar la pereza. Pidamos su ayuda y compremos un reloj despertador. Que el Eterno nos bendiga y nos ayude a estar bien bronceaditos. Porque sin bronceado, sin que ducha, sin santidad, nadie verá a él hoy. Y yo quiero verlo. Y quiero que ustedes lo vean. Y sé que ustedes lo quieren ver. Así que esforcémonos. Presentemos los Corbanot. Acerquémonos a él. De Shem Jesuad HaMashiach. Desde Israel. Amén. Amén.